El primer libro de los reyes En aquel tiempo, Jeroboam, siervo de Salomón, salió de Jerusalén y se encontró por el camino al profeta Ajías de Siló, que llevaba puesto un manto nuevo. Estaban los dos solos en el campo. Ajías tomó su manto y rasgó en doce pedazos y le dijo a Jeroboam, Toma diez pedazos, pues el Señor Dios de Israel te manda decir, Voy a desgarrar el reino de Salomón, a ti te daré diez tribus, y a Salomón solamente le dejaré una en consideración a David, mi siervo, y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Y desde entonces hasta el día de hoy, Israel se separó de la casa de David. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño, no adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo, que te saqué del país de Egipto. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no quiso obedecer. Los entregué a su corazón obstinado, para que anduviesen según sus antojos. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Ojalá me escuchase mi pueblo y caminase Israel por mi camino. En un momento humillaría a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Yo soy el Señor, Dios tuyo, escucha mi voz. Evangelio según San Marcos Fue por Sidón hacia el mar de Galilea, atravesando el centro de la Decapolis. Llevaron un sordo y mudo, y le rogaron que le impusiera su mano. Apartándole de la multitud, metió sus dedos en los oídos de éste, y con saliva le tocó su lengua. Y mirando al cielo suspiró, y le dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Al instante se le abrieron los oídos, y quedó suelta la atadura de su lengua, de modo que hablaba correctamente. Les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo proclamaban. Y tan admirados estaban que decían, Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos.